Los ICOs, los Initial Coin Offerings, que hace algunos años vimos una ola enorme de emisiones de nuevas monedas, ¿cómo distinguir los que muchos fueron fraudes o scams o esquemas piramidales que no funcionaron? ¿Cómo agarrar los buenos? Y en Bitso, ¿cómo le hacen un poquito para saber qué monedas suben a su plataforma y cuáles no? Sí. A ver, la primera parte, toda esta manía de los ICOs fue en el 2017. Yo creo que fue el caso uso probablemente de ese mercado alcista el que existían todas estas monedas. Y por cierto, salieron muchas que, como dices, como en todo, fueron scams o no funcionaron, como es en el mundo real, ¿no? No es algo ajeno al sistema tradicional en el que operamos. Pero bueno, tiene muchas características, ¿no? Siempre hay que ver la viabilidad del proyecto, el equipo yo creo que es fundamental, ¿no? Los inversionistas, los early backers, ¿no? Los inversionistas que primero entraron. Entonces, yo creo que ese conjunto de cosas, sin duda, te da una buena guía de cuál pudiera ser un proyecto que pudiera tener mayor o menor éxito, ¿no? Y el segundo tema que tocas, creo que es más relevante, es el proceso de cómo listamos monedas en Bitso, que por cierto, gestiona aquí Abraham. Bueno, pues si quieres, platícales tú. Sí, o sea, para listar un nuevo activo en Bitso tiene que pasar por un proceso de due diligence bien profundo. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos con las regulaciones más altas a nivel mundial de un exchange de criptomonedas. En México fuimos la primera empresa en tener una licencia en la ley fintech. Tenemos que cumplir regulaciones mundiales. Entonces, nuestro proceso tiene que pasar por un escrutinio bien profundo, ¿no? Entonces, nosotros como lo hacemos primero, hacemos un caso, un caso de listado, donde analizamos justo lo que decía Javier, quiénes son los backers, quién es el equipo, quiénes son, cuál es el caso de uso que va a potenciar este activo. Una cosa bien importante para nosotros es cómo vamos a obtener liquidez. Una de las cosas más importantes para Bitso es tener liquidez, no entrar a un exchange y que pongas una orden de 100 dólares y tengas un slipage gigante, ¿sabes? Y también el tema de fungibilidad, o sea, que se opere en más exchanges, ¿no? Para que sea más líquida, ¿no? Exacto. Y justo ahí tenemos una relación con muchísimas instituciones que nos, que al final son proveedores de liquidez y nosotros tenemos que asegurar eso. Y al final hacemos este caso. Tenemos un proceso de listado interno con comités para validarlo y al final hacemos el deployment para incluir nuevas criptomonedas. Entonces, sé que mucha gente nos pide muchas criptomonedas y es algo que está en nuestro top of mind, es algo en lo que Javier y yo literalmente trabajamos todas las semanas para asegurar tener más oferta y es un proceso que toma tiempo, pero es un proceso que va a ser exitoso. Por cierto, ¿cuántos activos hay en Bitso hoy por hoy? Ahorita en Bitso tenemos nueve activos. Como dijo Javier, tenemos ETHER, que es el activo de la red de Ethereum, tenemos Bitcoin, tenemos también una estrategia muy importante con monedas estables, que son estos activos que están pegados al valor de un dólar. Y también tenemos varios activos que lo que buscan es construir aplicaciones descentralizadas como BAT, como MANA, que está buscando hacer un mundo digital completamente descentralizado. Tenemos el stablecoin DAI, que es una moneda estable descentralizada que podríamos hablar todo un programa solo de DAI. Entonces, actualmente tenemos nueve activos. ¿Qué le dirían, igual he empezado por ti, Javier, a las personas que no confían en la cripto, que todavía están un poquito escépticas? ¿Qué les dirías? Pues yo creo que lo dijo muy bien Abraham, pues que averigüen un poquito la historia del dinero. Al final del día es una nueva tecnología y yo creo que como nueva tecnología siempre es un poco disruptivo. Hay gente que puede o no entender lo que verdaderamente está pasando, pero si entiendes estos primeros principios fundamentales del dinero como tecnología, yo creo que te da mucha claridad. Segundo, pues también por qué confían en el dólar o en el peso. Al final del día creo que prefiero confiar en una moneda que como dices, pues ves el código y tienes visibilidad de toda la red y dónde está el dinero y cuándo ese dinero existe o no, cuándo se mueve. En fin, tienes como muchas más características. Tienes inclusive esta parte como de censura, que creo que es bien relevante para poder tú ser dueño de tu dinero en realidad. Y por el otro lado, pues como te decía, ¿no? El dólar americano, el dólar americano, pues el 30% de los dólares se imprimieron nada más en el 2021. Entonces, pues simplemente por el tema de la inflación, pues vas a tener, o sea, toda la gente que, yo siempre lo digo, ¿no? La gente que tiene su dinero en el banco parado, la gente que tiene su dinero abajo del colchón, no están dando cuenta que todos los días le están rompiendo un cachito, un cachito, un cachito. La inflación en México, nada más en México, fue del 50% de los últimos 10 años. Eso quiere decir que algo que te costaba antes 100 pesos, hoy te cuesta 150. Entonces, de facto perdiste el 33% de tu valor, de tu poder adquisitivo. Entonces, ¿qué prefieres tener eso? ¿Prefieres tener hard money, como Bitcoin, en donde tengas esa visibilidad? ¿O prefieres tener billetitos de Monopoly que el día de mañana no van a valer nada? Mencionaste hace ratito el tema de transparencia, que es una de las cualidades de las criptomonedas. Ahí, digo yo, cuando hablo con mis amigos de cripto, siempre sale el tema, oye, pero se usa para comprar drogas, se usa para temas ilegales. ¿Qué le dirías? Pues a ver, yo creo que el instrumento que más he utilizado, nuevamente, para hacer cosas ilegales es el dólar americano, en efectivo, ¿no? Y en teoría, pues es la tecnología con mayor adopción en el mundo. O sea, es de hecho la reserva mundial. Entonces, a ver, todo esto pasa siempre, ¿no? En estos ciclos de innovación, pues también pasaba con Facebook, ¿no? Que decían que se había trata de blancos en Facebook o que en Twitter se iniciaron la revolución en el Medio Oriente. Pues a ver, las tecnologías pueden ser usadas para bien o para mal, pero en el neto es muy positivo. O sea, la individualidad que te da el poder ser tú dueño de tu dinero es impresionante, ¿no? El tener esta censura o esta resistencia a la censura es impresionante, ¿no? O sea, es este mismo como cuestionar el status quo que está tan en auge hoy que la verdad es súper positivo, ¿no? De buscar la equidad de género, de buscar empresas sustentables. ¿Por qué no buscar también la libertad financiera a través de la individualidad del dinero, ¿no? O sea, hoy el dinero representa casi que nuestro estatus, nuestra personalidad, todo, ¿no? Para alguien que quiere, o sea, de nuestra audiencia, los que nos ven, que quiere empezar en el mundo de cripto, ¿qué herramientas necesita? ¿Qué le darías para mandarlo a la guerra? ¿Qué tiene que usar como espada y como pistola? Esa es la pregunta más fácil de toda la entrevista, Santi. Es muy sencillo, tiene que bajar la app de Bitso. Muy sencillo, bajan la app de Bitso en el iOS o en el Play Store y abren una cuenta en tres minutos. Sinceramente, o sea, en lo que le das un trago al agua, estás abriendo la cuenta y puedes depositar en ese mismo instante desde tu cuenta de banco, das alta a la cuenta clave y depositas y en ese momento puedes empezar a comprar. Otra cosa importantísima es que funciona la red 24-7. Entonces, tienes disponibilidad de tu dinero para meterlo, para sacarlo, para comprar, para vender 24-7. Entonces, pues simplemente cuestionen el Start School, ¿no? Vean lo que está pasando alrededor. La gente que piense más hacia adelante y piense que el futuro es mejor del presente, anímese, baje la app de Bitso y empiece a interactuar con el futuro del dinero. Y creo que justo otro punto bien importante es, ¿dónde obtengo buena información? Eso es a lo que iba. La gente que quiere aprender más, que quiere informarse, digo, además de seguirlos en redes sociales, obviamente, ¿qué más pueden hacer? Hay muchos sitios de contenido muy interesantes. Nosotros, Bitso tiene Bitso Edu, que lo que buscamos es educar a la gente en criptomonedas en específicamente cómo funciona y estas preguntas. En Bitso nunca van a escucharnos decir compra o vende, porque eso es una decisión muy personal y no damos consejos de inversión, ¿sabes? Entonces, pueden utilizar ese recurso que nosotros cada día también seguimos construyéndolo, seguimos haciéndolo más importante. Y también justo yo hosté un podcast llamado Espacio Cripto, donde justo buscamos explicar eso. Todas las semanas publicamos algo de qué está pasando, cómo entenderlo mejor. Nunca vamos a decir lo mismo de compra o vende, porque el punto es que la gente se cuestione y que nosotros ayudemos proveyendo información para esos cuestionamientos. Buenísimo. Pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo, nos podemos quedar aquí todo el día hablando de esto. Javier, habrá mil, mil gracias por acompañarnos el día de hoy en Espacio Viva. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos los que nos ven, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Espacio Viva.